Queremos informarle la buena noticia de la entrada en vigencia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad después de 15 años de su última versión. Este nuevo documento incluye normativas relevantes para nuestra institución, como la ley de inclusión, el consumo de tabaco dentro de nuestros campos y sedes, la prevención de delitos y normativa más clara respecto de los procedimientos disciplinares que se llevan a cabo en nuestra universidad. Para ello ha existido un trabajo de largo aliento, que luego de años se materializa en este texto en el que se integran además sugerencias y observaciones hechas por las organizaciones sindicales, los comités paritarios y los trabajadores y trabajadoras de manera directa. Con ello esperamos comenzar un constante proceso de revisión y actualización que vaya en sintonía con la normativa laboral y los cambios relevantes que nos afecten como institución. Los invitamos a visitar el sitio web de la Secretaría General en donde se publicará este documento.